Hey guys, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Alcidillos, por si son nuevos, hola, bienvenidos, no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mi Instagram como Alejandra Cedillos R. Como pueden ver, el día de hoy vamos a estar trabajando en SketchUp, creo que es la primera vez que les voy a enseñar o les voy a mostrar cómo hago yo mis proyectos en SketchUp. Esta es la página principal, donde está en metros la plantilla típica y hoy voy a estar haciendo la recámara de la casa en la que estamos trabajando en esta serie. Este viene siendo el episodio número 4, creo, y pues bueno, yo ya tengo aquí en mi libreta las medidas, muchas personas importan este plano, aquí tenemos el plano por si no lo han visto. Y pues bueno, aquí está cómo quedó la planta arquitectónica, eso lo hicimos en un video pasado y hoy vamos a estar haciendo el SketchUp. Yo prefiero dibujarlo desde cero, es más fácil, sin tanto problema, tanto show. Podemos ver en la parte superior cómo están todas las herramientas, ahorita lo tengo maximizado, pero si lo hacemos pequeñito, así se ve exactamente igual. Y bueno, entonces yo esto es lo que tengo, mi SketchUp es de gratis, que puedes descargar Make del 2017, así que se puede ver algo diferente, también lo tengo en Mac, por si lo ven diferente. Pero bueno, aquí podemos ver la flechita para usar este programa, es diferente a AutoCAD, tienen casi creo volteados los comandos. Y usas mucho la barra espaciadora, tecleas igual las medidas, está la flechita, borrador, puedes poner la primera inicial de cada letra. Por ejemplo, si yo pongo M se hace el borrador, si yo pongo R se pone rectángulo, si yo pongo T se pone la cinta métrica, si yo pongo O se pone este para rotar, entonces si pongo L se pone para dibujar. Está esta plumita y las demás herramientas van a ir viendo cómo se van utilizando, pero bueno, voy a iniciar con el dibujo de esto. Bueno, entonces por lo general yo dibujo en esta vista, tenemos un metro, igual y lo hago y ahorita los veo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ahora sí, ya vieron cómo hice esto en forma rápida, utilicé línea, utilicé extrude, que viene siendo para hacer, para levantar las paredes. Y pues me estuve moviendo con este, que yo lo hago presionando este botón. Y también utilicé algo que es crear grupo, por ejemplo, si yo hago aquí un rectángulo, vamos a darle extrude, le doy doble clic, no, lo selecciono con tres clics, clic derecho, make group, es para hacerlo un grupo y que no se pueda editar, al menos que te metas al grupo. Yo trabajo todo así, entonces todos los muros los haces, los haces en grupo, la puerta se mete, la cama está en grupo y todo, porque así es más fácil trabajar. Y bueno, pues entonces si nos vamos a la vista aérea, aquí entras de donde viene siendo esta parte de aquí. Y bueno, está el baño, está el closet, la recámara principal y esto, esto ahorita está en un cascarón blanco. Vamos a buscar las puertas, para buscar las cosas tienes que irte a 3D Warehouse, te mando una pestaña aparte y tienes que tener una cuenta, que nada más metes tu correo o tu contraseña, no pagas, para poder descargar los archivos. Y aquí, por ejemplo, French Doors, que son el tipo de puertas que a mí me gustan, a lo mejor no va a quedar tanto con el estilo de la casa. Ahorita checo qué puedo hacer, pero mira, vamos a poner estas de aquí, Signed In. Ok, a ver, y continuamos. Bueno, entonces voy a descargar estas, que las encontré y me gustó, le pico Download, le pongo OK. Si no quisieras que se descargara en el modelo actual, le pones No, se te abre, copias y pegas, yo siempre descargo en el modelo actual. Y esto, yo les voy a pegar, les voy a poner aquí, tengo que ver cuál es el frente y cuál es el, ok, este es el frente, lo que quiero que esté en el cuarto, porque tiene para abrir y doblar. Y esto, como ven, queda, esta vez no lo tuve que escalar, pero muchas veces lo tienes que escalar a que quede, solo lo voy a meter tantito, me voy para este lado, veo que quede centrado y listo. Voy a hacerle aquí una pequeña bardita, le voy a dar doble clic para editar el piso. Y, bueno, no, más bien voy a hacer uno nuevo. Voy a dar de esquina a esquina, luego de aquí lo voy a dar .05, de aquí lo voy a dar por acá, luego lo voy, porque quedó mal, ok. Tienen que darse cuenta que quedé acostado, .05, de aquí son 3 metros creo. Y ahora sí, esto lo voy a levantar, no sé, un metro, le doy 3 clics, make group, queda ya hecho, la bardita de este. Entonces, una buena parte de arriba, ya está esto, me faltan las puertas y ventanas, así que vamos a hacer lo mismo. Me voy a ir aquí, ahora voy a buscar ventanas, quiero ventanas con el marco negro, probablemente voy a pintar el marco de la puerta negro también. Y aquí voy a buscar window y voy a buscar lo más parecido que tengan a lo que yo quiero poner en el proyecto. Hay veces que va a ser difícil porque tienes que hacerlo similar al que está en la vida real, o sea, tienes que buscar los muebles y cosas que vas a poner en la realidad. Pero hay veces que no es tan difícil como ahorita, como no es real, pues no tengo que buscar algo y poner lo exacto. Por ejemplo, esta me gusta, se me hace que voy a poner esta simplemente para terminarlo rápido y no tardar tanto tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí está así, con esta herramienta, todo tiene que estar cuando se ponga azul, rojo o verde para que quede derechito. De aquí lo voy a rotar así y luego lo voy a subir, que es tener azul, lo voy a mover, que se mueva en el verde. Y ahora le doy clic en esquina, lo pongo aquí y con este icono de aquí se va a escalar. Entonces, lo escalo a que quede en el grosor y ahora me voy en esta parte de aquí arriba para hacerlo en la parte superior. No queda perfecto porque no me tardé buscando la ventana, pero va a servir para lo que queremos hacer. Ahora esta, con este símbolo, picándole a control, no, a alt, es para copiar, entonces voy a copiarlo aquí. Ahora tengo que escalar de nuevo, voy a hacerlo así, voy a mover este para acá y lo voy a volver a escalar a lo ancho. Y ahora otra vez a lo alto, creo que me pasé tantito, pero bueno. Ahí está. Y ya tenemos esa ventana, ahora esta igual, le pongo alt y me voy al lado del baño y vamos a colocarla aquí. Y esta es una ventana un poco más chaparrita, entonces tengo que escalarla a lo alto, ahora lo escalo a lo ancho y ahora tengo que moverla a que quede centrada porque las ventanas van en el centro de los muros. Y ya tenemos nuestras ventanas, igual para las puertas, pues te vas al warehouse, buscas puertas y agarra la que te gusta, ahí sí es de escoger que te gustan. Door, recuerden buscar en inglés porque sale más que si buscas en español. Y pues aquí buscas la puerta que te guste, por el estilo, ay está demasiado pesada. También tienen que fijarse en cuánto pesa, porque es lo que va a hacer más pesado su archivo. Esta es la que siempre uso, lo voy a descargar. Ok, a lo mejor no queda tanto con el estilo escandinavo, pero pues son las puertas típicas. Y sirven para el proyecto. Entonces, a veces se tarda. Ahora sí, vamos a colocarla aquí. Como ven, esta la voy a tener que escalar también. Primero la voy a poner que esté bien puesta en la esquina. Esta la voy a tener que escalar tantito a lo ancho. Ahora, siempre moviéndolo del centro a lo largo. Y ahora a lo alto. Ahí. Ahora sí, a lo alto. Y de esta misma forma, le pongo alt con mover. Me voy a la parte superior. No, no quiero copiar la casa, quiero copiar la puerta. Le doy alt. Lo copio y pego aquí. Ahora esta, por ejemplo. Esta la voy a tener que mover para adentro. Tantito más. Y esta la voy a tener que mover también tantito para adentro. Le puedo dar copy paste como siempre lo pones. Le vas a rotar. Y vas a colocar la puerta también aquí. Esta es un poquito más ancha. Así que vas a volver a escalar. Y prácticamente en SketchUp todo es igual. O sea, esto se va a hacer con todos los muebles. Con todo lo que tenga que ser. Aquí tenemos que checar. Por ejemplo, ahorita tengo la manecilla. Manecilla. La agarradera de este lado. Por ende va a abrir hacia el lado contrario. Y mi puerta abre hacia el otro lado. Como ven, abre para acá y no para acá. Entonces, esta tengo que darle flip así. Y hacer lo mismo con las otras. Entonces, esta abre para acá que sí es así. Y esta abre para acá que sí es así. Ok. Ahora, para materiales. Vamos a darle doble clic al piso, por ejemplo. Y nos vamos a la cubeta. Ahí es donde van a aparecer los materiales. Con este ladrillo. Si damos clic aquí, se van a ir todos los materiales que existen. Y yo tenía ya unos subidos. Pero creo que en otro proyecto... Ah, no, ahí estaban. Me voy a ir. A donde estaba de Wood. Y aquí ya está el piso que yo llegué a subir hace un chorro. Ahorita no me sirve como lo que quiero hacer. O más pueden escoger alguno de los pisos que están aquí. Y pues jugar con eso. Pueden subir aquí New Texture. Lo suben. Luego les va a aparecer esta pantalla. Y ustedes van a irse a buscar donde tengan guardado el acabado. Yo ahorita no tengo ninguno guardado. Al igual que los muros. Le das igual clic. Te vas aquí. Yo tengo este subido. Y pues tenés el acabado que subiste. Puedes seleccionar una sola la pared. O todas. Y prácticamente así. Ahora voy a amuebrar rápido la habitación. Y se las voy a enseñar cómo queda. Y se las voy a enseñar. 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 Y bueno. Aquí ya quedó. Le corté porque me estaba tardando demasiado. Y pues es nada más para enseñarles las bases. Les voy a ir enseñando tips y todo. Pero lo que les quería enseñar era el menú principal. El baño lo dejé fuera. Igual que el balcón. Porque el balcón yo creo que después lo voy a hacer. Pero aquí pueden observar el closet. Y les voy a dar un tour del cuarto. Entonces así es como se ve la habitación con la cama. Los buros lo puse súper sencillo. Y luego así está de este lado. Vieron los comandos básicos. Escalar todo. Y este monito de aquí lo voy a poner aquí. Y va a hacer la visualización como si estuvieras dentro del espacio. Y bueno esto va a ser todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like. Suscribirse a mi canal y seguirme en mi Instagram como AlejandraCedillasR Dejen sus preguntas sobre SketchUp o que les gustaría que tocara para el siguiente video. Estas fueron las bases y principios básicos del programa. Para que si no suavían como funcionaba pudieran observar. Y pues el show de SketchUp es que siempre está... O sea es muy pesado el programa porque lo que haces. Entonces por lo general te enfocas en ciertas áreas en específico. Pero bueno los veo en el siguiente video. Bye.